Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. Pues ya estamos señoras y señores en otro episodio más de Toma Libre y aquí estamos. ¿Me dan chance de echarme una tomarita en lo que se presentan ustedes mi querido Poder Latino y Marcos? Simón, Simón, ¿por qué no? Bueno, voy a echarme un vasito de agua, ¿no? Pero bueno, está conmigo mi querido Poder Latino. Ya escucharon la voz de Marcos. ¿Cómo estás Marcos? Pues bien, aquí andamos. Aquí andamos listos para darle este tema. Se me olvidó preguntarte. Se me olvidó preguntarte en el episodio anterior. Te lo voy a preguntar en este. ¿Qué ha sido de tu vida, cabrón? ¿Por qué te desapareciste? Hijo de su madre, pues es que el estudio o el estudio. La gente que estudia sabrá que te consume mucho tiempo. La gente que no estudia, pues no sabrá. Pero para la gente que no sepa, Marcos ya está haciendo su doctorado, su segundo doctorado. ¿En ciencias de la sociedad o cómo? ¿Estudio de la sociedad o cómo es? Así, más o menos. Ciencias sociales, güey. Pues, man. Cabrón, cabrón el doctor. Pero bueno, muy bien, muy bien que le estés echando ganas. Y esperemos tenerte ya más seguido. No solamente en este formato, sino en los demás. Ya saben dónde, ¿no? En el canal de videojuegos. Pero bueno, también está con nosotros mi querido Poder Latino. ¿Qué? ¿Andas chipil, poder? ¿Andas muy chipil últimamente? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, ¿no? ¿Por qué dijiste que viste una película y valió madre? No sé cuál de todas las películas, güey. Empezamos por ahí porque he visto tantas. Y tantas que he visto que ha valido más. Pero bueno, déjame saludar a toda la banda. En Transarrafa, yo soy Poder Latino. Bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast favorito. Y pues bueno, ¿no? Pues no andaba chipil. Andaba así como que bajoneadón. Porque ya todas las puts, películas, están valiendo madre. O sea, no encuentro otra forma de expresarlo más que así. Están valiendo madre. Y no todas, ¿no? No me refiero a que todas las películas están valiendo madre, sino. Pues hay un género en específico que de por sí no ha sido muy fan. Precisamente porque bajo el largo de esta temática de películas, pues en teoría deberían de cumplir con ciertos objetivos. Y pues valen para pura riata. Y esta no fue la excepción. Todavía resultó peor. Fíjate que las películas de terror para aterrizar bien este desmadre. Pues en teoría deben de dar miedo, ¿no? Deben de asustarte. ¡Ay, hijo de su picho! Pero pues a mí casi no, ¿no? Y pues bueno, si acaso a mí nada más me han dado, me ha asustado. No iba a ser un par. De hecho, para decirlo en esto, solamente una de una saga de películas. Sí me ha agarrado por sorpresas y me ha puesto unos pinches sustos. ¿El exorcista? No, no, ni madres. Que se llama Rec. Precisamente la 1. Sí, porque yo la puse con bocinas en alto volumen. Y sí, sí me sacó de pedo algunas escenas. Sí, la neta es que sí me llevó un par de sustitos por ahí. Que no me esperaba. Ya las demás de la secuela pues valieron verga, ¿no? Pero fíjate que yo soy así con ese tema de las películas de terror. Que a mí me recomiendan una, me recomiendan otra. Y pues yo ya soy curado del espanto. Porque digo, no me van a asustar. Las veo y pues efectivamente no me asustan. Y no fue la decepción. Fíjate que me recomendaron. No, ahorita no es un tema de ahorita. Es un tema de hace un par de años. Quizá un poco más. Creo que fue antes de pandemia. El chiste es de que me recomendaron La Monja. Hija de su monja. Entonces, digamos que La Monja sí está bien pasada de Rosca y su pinche madre. Ahí me tienes a tu pendejo, ¿no? Vamos a ver la pinche película. Mami, estaba yo quedando dormido, güey. O sea, tan pinche miedo que tenía y temblando estaba que me estaba quedando yo dormido, güey. No. O sea, ahí tienes pinche película de terror, hijos de su puta. Cuando me recomiendan algo, chinguen a su madre. Me hicieron en puta. No sé qué piensen ustedes sobre este género. O sea, ¿soy yo el que realmente no tengo miedo? O ahí sí no tengo miedo, güey. Ay, mamón. O sea, ¿soy yo el que realmente no soy tan fácil de asustar? O de plano, sí, las películas. ¿Qué pedo? O sea, ¿van decayendo? ¿Qué ría te está pasando ahí? Nada más quiero decirte que me quitaste mi trozo de valentía, güey. Porque yo sí, la neta. Yo, yo... Y lo he comentado muchas veces. Es que yo cuando pasan situaciones paranormales en la vida real, que nunca... Ya lo habíamos comentado en un episodio, que yo nunca me he espantado. Todo lo que me ha sucedido en la vida le he encontrado explicación. Salvo aquella anécdota que los invitamos a ver en este episodio de casas paranormales que hemos vivido en el podcast. A excepción de esa, todo lo demás he encontrado explicación. Pero, sí les voy a ser honesto. Yo sí soy bien, bien puto al ver películas. Yo no veo películas de terror. Jamás, jamás. Es mi regla de oro. Jamás ver películas de terror en la noche. No las voy a ver, güey. No las voy a ver. Y no me van a obligar a verlas. Y número dos. Jamás verlas solo, güey. O sea, bueno, sí las pudo ver solo, pero en el día y con él los prendida. Pero en la oscuridad. En la oscuridad y de noche, güey. Jamás, jamás. Soy bien puto para verlas. Por eso digo, él sí me quitó mi valentía de ver películas de terror. Porque la neta, no, no las veo. Y bueno, dile a la persona que te recomendó la de la monja que es un pendejo o una pendeja. Porque de esta saga del conjuro, si no mal estoy. Creo que es de las que menos terror da. No sé qué... ¿Sí llegaste a verlas tú, Marcos? Sí, llegué a ver todas, güey. No sé si me escucho, porque aquí está... Sí, sí, sí. ¿Para que te va a llevar, güey? Sí, sí, sí. Este... Es que yo el problema con la saga del conjuro veo que llegan a ser a veces muy predecibles. O sea, no sé si la banda sonora no les ayuda, ¿no? Porque yo en todo el momento me quedé... Ah, si hiciste todo un desmadre por esto, y ya terminan en final del peligro. Ah, ahí va algo. Es como esta película de la monja 1 que al final pues termina de que obviamente ya sabemos quién es, ¿no? Por el conjuro 2, güey. Entonces el problema que... Sí, el problema que yo veo es que no sé si el que es el güey del guionista o el de efectos especiales no sabe terminar su idea o directamente no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer, güey. Pero el de efectos especiales no es, güey, porque él ya le dan lo que tiene que hacer. Más bien sería el escritor, ¿no? El de la historia. El director, ¿no? Más que nada. Tengo una teoría. A ver. ¿No será que a lo mejor no se quiere meter tanto en pedos dedicándose a asustar gente por el temor de que en la pinche sala de cines se vayan infartando dos que tres cabrones? Puede ser. O sea, pensándolo fríamente porque han hecho buenas películas, dejaron de hacerlas, pero más allá de las películas que a mí casi no me han causado miedo, por ejemplo, los videojuegos han hecho muy buenos videojuegos que sí te sacan un pedo, güey. O sea, y eso, llevar un videojuego a la pantalla yo creo que es relativamente más fácil porque igual estás metido a la pantalla y... Puta, o sea, entras en la desesperación de que el personaje que está actuando no lo puedes tú controlar. Más sin embargo, un cabrón que tú estás ahí manipulando en el videojuego, por lo menos ya la cagué, ¿no? Porque yo lo estoy manejando. Y por lo menos tratas de oír. Ahí como que medio desbocas tu temor, pero en una película no, güey. Yo tengo esa teoría, no sé. Yo concuerdo contigo en ese apartado. Sí, yo concuerdo contigo porque sí ha habido casos en películas que no fueron netamente de terror, no recuerdo cuál fue, en la cual hubo gente que sí salió hasta con traumas, ¿no? De los cines por ver películas de este... No, no fue de terror. El niño de este de Jordi, ¿no? El de español. No, no, no. La película de... Creo que fue la de Hannibal. Porque tampoco... Algo así como de un secuestrador, un asesino en serie, que salió gente así traumada como que, ay, güey, no mames, está muy cabrón el asunto, ¿no? Y ahora imaginémoslo o elevémoslo a nivel de terror, ¿no? Que ya está más cabrón. Pues yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Yo creo que han de tener sus parámetros, sus limitantes de decir, güey, no, no pueden atravesar más de esta raya, ¿no? Y yo siento que es ahí donde ellos se detienen y tratan de asustarte con lo poco que les permiten hacer. Hagan de cuenta que a lo mejor las... No sé si Hollywood o la agencia de películas, no sé, la que ponga las letras, ¿no? De la clasificación de películas ABC, ¿no? Para toda la familia y todo eso. A lo mejor ellos han de decir eso, ¿no? De decir, güey, no mames, o sea, por muy culera que sea tu película, no tienes autorización para hacer ciertas cosas. Que muchos directores de películas han tenido que cambiar para que sus películas puedan ser sacadas a la pantalla grande. Les pongo un caso y no es una película de terror. Robocop. Robocop. En sus inicios, la primera le prohibieron o tenía ese etiquetado, mejor dicho, etiquetado de película para adultos por la parte en la que desmiembran a Robocop. Y al final, cuando un vuelo llenan de ácido y le encaja la madre, se conectan las computadoras al jefe final, ¿no? A Clarence Bodhiker. Entonces, si una película de acción, de policía, de ciencia ficción, tiene ese llamado de atención por esta clasificación de películas, o esta clasificatoria de películas, ¿qué esperamos de una película de terror? ¿No estamos de acuerdo que sí tienen, entonces, como que ciertas limitantes? Creo yo. Sí, sin duda alguna. Pero, ¿crees que sí? Sí, sí. Bueno, es que también la gente influye mucho, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque me acordé de la película esta de... ¿Me estoy acordando? ¿Cómo se llama? No, el pendejo del pinche antihéroe. Deadpool. El que va a sacar ahorita la película con Gapardo. Deadpool, este... Cuando salió la película de Deadpool, hace algunos años, ¿qué pasó con toda la familia de pendejos? Ay, vente mi hijo de tres años, vente mi hijo de ocho años, vente mi hijo de todo pendejo de tantos años. Vamos a ver Deadpool, una pinche película de... Ahí van como pendejos. Sin darse cuenta que hay una clasificación y restricción de edad. No sé quién fue más pendejo, si los papás que llevaron a sus hijos o los pendejos que vendieron los boletos a menores de edad cuando la película no debería de permitirse entrar a menores de edad. Salen a... Ni siquiera a media película, o sea, al inicio de la película, que dicen, no mames, o sea, ¿cómo voy a dejar que mi hijo vea? Pues tú pendejo, ¿para qué lo metes si no lees lo que vas a ver? O sea, desde ahí ya valimos madres. ¿Quién tuvo la culpa? El papá por tomar la iniciativa de llevar a su hijo a ver ese tipo de películas, el tipo de los boletos que se los vendió, sabiendo que eran... Porque obviamente al ser niños tienen un costo menor que de adultos, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí en teoría deberían de tener bloqueados ya esas ventas de boletos en esas películas. Sí, la clasificación. O tres. Es que desgraciadamente... ¿Quién la clasificó? Exactamente. Pero yo creo que la culpa también la tienen... Híjole, ¿cómo podemos...? Sí, los papás y las clasificaciones, ¿no? Porque al final de cuentas tú dices, ah, Deadpool, pues todo el mundo nos vamos porque es un cómic, ¿no? De Marvel. Entonces no te imaginas que Deadpool va a ser tan grotesco, tan vulgar, tan grosero. Y ya cuando te das cuenta de la realidad, cuando lo estás viendo en pantalla, es puta verga, ¿no? Así está de la chingada. Esta... Y fíjate que nosotros también estamos cayendo en eso de lo vulgar, pero yo creo que sí nos falta también como sociedad leer, cabrón. Y decir, no mames, güey. Entonces, ¿de qué puta madre me sirvió estar 12 años en la escuela, güey? Si no aprendí ni... 15 años en la escuela. Bueno, 12. Si no aprendí ni madres, güey. Pero tienes el mismo caso de cuando hacemos los streaming por esas plataformas en los videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? Tú ya tienes ahí legitimizado que es una streaming para mayores de edad. No falta el morrito que se cuela, cabrón. ¿Cómo limitas eso? O que se ofende porque estás usando palabras altísimas. Güey, si es mayor de edad es porque sabes que va a haber algo fuerte. Video o audio fuerte. O sea, desde ahí ya tienes que estar preparado para lo que sea. Al momento que tú cruzas el umbral donde dice para mayores de 18 años, algo cabrón va a pasar. ¿O no? Pero debes de estar preparado. O sea, al menos la advertencia ya la tienes, ¿no? Exactamente. Desde el mundo que es para mayores de edad ya tienes advertencia. Y piensan que por ser para mayores de 18 años es como que, no sé, se me hace una idea pendeja de, ah, es que mi hijo no puede entrar solo. ¿Puede entrar con la compañía de un adulto? Pues no mames, o sea, pinche idiota, ¿no? Cuando tienes caca en el cerebro, güey, ¿no? Y si hay gente que piensa eso, güey, a la madre. Pero bueno, pero bueno, aquí les voy a contar un secreto a voces, ¿no? Se queda aquí. La primera película, y es que creo que ese fue el pedo, güey, que no fue de terror, güey, es mi pinche coraje. No sé, salvo lo que ya me argumenten ustedes. La primera película que a mí me hypeó sobre ese contexto, y sí, la neta, sí, me traumaticé varios años hasta que entré en razón y dije, no mames, ¿cómo te vas a traumar de esa pendeja y yo creo que por eso también derivó al hecho de que me pusiera más rudo en ese contexto. Fue la de la bruja de Blade. No mames, si no tienen nada. Es que güey, simple y sencillamente me dejó paniqueado el que no tuvo explicación nada. O sea, sí, güey, la neta es que sí me asustó el final de que todo se los cargó la verga. O sea, me quedé con ese asunto de qué pasó, qué pasó, quién fue, cómo, qué, 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 qué pedo. me quedé así con esa puta duda de no mames, entonces hiciste la bruja. Yo estaba morrito, claro, estaba yo creo que era un preadolescente. entonces más bien te comiste el concepto. La restricción, hablando de, ahí tienes a tu pendejo. Más que la restricción, el concepto, o sea, tú sí te la creíste al final de cuentas la historia. Ajá, o sea, yo era, si mal no recuerdo, era preadolescente, entonces, o todavía niño, no recuerdo bien, ya tiene sus años la puta película esa, pero yo sí me hype bien cabrón, güey, pero cabrón, el chiste es de que pasó siguiente, dije, no, o sea, ya cuando comprendí las cosas, dije, no, esa es una puta película y la volví a ver, dije, no, esa pinche película está culera, güey, pinche mierda, esta mamada, me chinguen a su, y ahí fue cuando yo dije, no, no mames, pinches películas valen, no mames, güey, no, pinches películas valen, verga, entonces, yo creo que eso fue el detonante que yo me volviera un poquito más exigente en todo este rubro, pero no sé qué, qué digan ustedes, que les ha pasado algo así, obviamente en las películas, sí, a mí me pasó, pero van a decir ustedes, no mames, yo sé que me voy a aventar todos los jitomazos, jitomatazos, jitomatazos, jitomatazos de todo el, sí, 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 pero no, no fue de caperina, fue cuando, yo sentí cuando México hacía luego películas chingonas, en cualquier formato, no, de aquella época de Valentín, este, ahí se me fue el nombre, no, Valentín Trujillo, Valentín Trujillo de aquella época, cuando hacían buenas películas de acción, también cuando estaba Pedrito Fernández, cuando hacían películas como Vacaciones del Terror, exactamente, o sea, creo que sí eran películas decentes, y sí me dio miedo, la neta, sí te causa miedo, porque dices, güey, no mames, o sea, siendo terror o no terror, güey, como que sí puede llegar a pasar, por ejemplo, en el escenario de cuando la niña le dice a uno de los hijos del, valga la redundancia, del protagonista, ¿no? le dice la muñeca, este, maneja, juega con un carrito, maneja el carro, ¿no? Empieza a jugar con el carro, y el papá, ya pierde el control del carro, güey, porque lo está manejando el morrito, entonces, ah, no mames, si está cabrón eso, ¿no? De que, a lo mejor, digo, lo que se ha comentado vulgarmente, o bueno, comúnmente, mejor dicho, lo de la brujería, ¿no? De que se pueden hacer brujería, y dices, ay, güey, o sea, yo en esa parte sí me clavé, yo bien cabrón, como dijo Poder, me compraron el boleto, ¿cómo se dice? La idea, porque yo dije, no mames, o sea, si hiciste la brujería, sí puede pasar eso, ¿no? De que, pues, por brujería, ya saben que hacen esos muñecos vudú y esas mamadas, dije, güey, pues igual alguien, este, hace brujería con un carro, pues sí puede ser que, por eso existan accidentes, no sé, la verdad, no me voy a meter a, a investigar si es verdad o es mentira, tampoco yo respeto, pero, trato de no creer tampoco en eso, pero, esa idea de que, pues, güey, si te pueden hacer brujería a tu, a tu persona, a tu persona, pues también con las cosas materiales, yo creo que con mucho mayor facilidad, que es, y me regreso ahí a la, a la temática del conjuro, ¿no? Que es donde hablan de esta muñeca, donde empieza toda esta saga de Anabel, de la muñeca Anabel, que es la portadora del mal, ¿no? Bueno, de un demonio, vaya, porque el conjuro poder, eh, data de varios demonios, en los que pelean los, los Warren, que es una familia como de tipo cazafantasmas, que se dedica, a coleccionar y exercizar, este, investigar demonólogos, se hacen llamar, porque ellos cazan a los demonios, entonces, eh, por eso me caso con la historia, al final de cuentas, de los Warren, regresando al tema de la, de la monja, creo que, de los Warren, o de, de esta, de esta saga del conjuro, creo que es la peor, güey, la que, no, 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 que no espante, porque si tiene sus escenitas, pero yo creo que si te, si te ves el conjuro 1 y el conjuro 2, creo que te va, no te va a espantar, también te de lo aclaro, no te va a espantar, pero si te va a detener mucho más, que la monja, no sé que diga Marcos, que también ya vio la saga, ahí en este caso, desde las películas, yo creo que, y lo recomendaría yo, ver conjuro 1 y 2, y luego la monja, ¿por qué? Porque si tú, bueno, o sea, obviamente ya salen las películas, pero si, como dirían, no lo ves en ciertos órdenes, podrá ver que te aburre, ah, pues es que este güey es tal, entonces, conjuro 1, sí, en lo personal, no me espantó, pero sí me entretuvo, decir, ah, bueno, este, hasta esa escena cómica, en lo personal, cuando sale el policía del baño, que empieza a fotografiar, y todo, ah, qué pedo, qué pedo, ya es fantasma, y ese, qué cabrón, que salió del baño, entonces, ese tipo de escenas, bueno, que para bajar la tensión, sin embargo, a lo largo y ancho del film, del primero, sí supieron manejar lo que era la tensión, de decir, no ir agobiando al, al, al consumidor, porque eso es al final del día, lo que se tiene que hacer, no lo tienes que agobiar con acción, 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 porque se va a tosigar, y no vas a ver ni qué, en este caso es terror, terror, le bajamos tantito, hasta incluso esa escena, de donde sale, que está una persona que se hizo la automulición, en un árbol, que nada más lo ve la, la esposa del, del señor, entonces, tú dices, o sea, ahí hubo, algo turbio, entonces, te interesa mucho, el porqué, de ciertas cosas, el porqué de esto, el porqué de aquello, te entretiene, en cambio, en lo personal, con la monja, no tanto, es como que, ah, ok, este, porque ahí fue mi pregunta, que al principio, te lo ponen, y no es spoiler, porque ya salió hace tiempo, la película, te dicen, que este, abajo del convento, hay un demonio, mi pregunta es, por qué no lo mandas, a purificarlo, o sea, sabes que hay un ente maligno, ahí abajo, y lo estás teniendo, ahí encerrado, es como si tuvieras tú, a alguien detenido, ahí secuestrado, y pues el güey quiere salir, es por lógica, que lo va a lograr, pero es que si lo explica, es que al final de cuentas, en la película, si te explican por qué, lo explican, sí, pero el problema, hay gente que, yo en lo personal, es ok, lo explican, y por qué no le pones, una solución, o sea, te esperaste, tanto tiempo, no, porque, porque al final de cuentas, no, porque no tenían las armas, con qué, porque ya supiste, al final de cuentas, cuál era el arma, más fuerte que tenían, te lo dice en la misma película, bueno, Poder ya la vio, que era la sangre de Cristo, entonces también, es muy poca, o sea, de poder, wey, mandé, la sangre de Cristo, tiene poder, exactamente, pero, es que siento, que esa es como, que más mítica, poder, más mitológica, más de, del ir y venir, entre el pasado, simbólica, no, no, yo siento que, que juega mucho con el tiempo, porque es antes de las historias de los Warren, entonces, es como que, porque ellos comentan, de lo que pasó con el, este wey, ay, se me fue el nombre del, del Francesc, Franchuste, del Francesc, porque aparece en la primera, y aparece más o menos, en la tercera, si no mal recuerdo, en la tercera, o en la segunda, hacen mención de él, no es de que salga, sino hacen mención de él, y el por qué, Lorraine Warren, tiene sus visiones, ¿no? Entonces, para que surja esta historia, entonces, yo creo que, al final de cuentas, deberías de ver mejor, las del conjuro, uno y dos, no recuerdo si está la, no creo que la tres, la del demonio, me obligó a hacerlo, ¿no? Esa no la voy a estar culera también, ve la uno y la dos, que yo creo que son las que más, el demonio, me obligó a hacerlo, ¿así se llama? Así se llama, sí, mames, el nombre de película porno, cabrón, sí, ah, pues no sé, no fui yo, fue el demonio, no sé si, no sé, si, si tenga el nombre, así o sea, o sea, no sé por qué, presiento que si tú te metes por allá, en una página española, ¿no? de que, bueno chavales, bienvenidos a Fakins, hoy vamos a degustar, nos la película que se llama, este, el demonio me obligó a hacerlo, su puta madre, y acto seguido, la agencia y las calcincillas, no, entonces, yo creo que la una y la dos, es más en el, en el largo poder, para que más o menos entiendas la temática, de cómo ve las películas, ya sabes, la típica de que, pasó un suceso, llegan estos huellas a investigar, ¿has visto las de para, la actividad paranorm, no, para actividad paranormal, no, es como es, ay, ¿cómo se me va a saber? No, no, nada que ver con Rey, yo creo que tampoco, nada que ver, no, encuentro paranormal, ya me acordé, llegaste a ver las de encuentro paranormal, no recuerdo, que entran unos huellas a investigar, en una, en una, en un lugar abandonado, un edificio, es un edificio, abandonado, ajá, con sus cámaras, y que tratan de salir, y como que cambia de dimensión, o la visión, andas, y ya ves que en la segunda, en la primera, te quedas así, pues, verga, ya valieron verga a todos, no, ni modo, en la segunda, como que te empiezan a explicar más, un poquito más a profundidad, de qué se trata, no, que ya dices, en la segunda es cuando dices, puta madre, qué mamada, no, tanto pedo en la primera, creo que estuvo más chingón de la primera, que la segunda, más o menos, tiene esa temática, de los Warren, obviamente son, son historias diferentes, no las asocias la una con la dos, porque no da que ver, son historias diferentes, pero más, o sea, el, el por qué pasan las cosas, es la, digamos que la finalidad de los Warren, por qué están espantando, y por qué pasa esto, y, y, y cuando están ahí, güey, empieza, o sea, las cosas se empiezan a elevar de tono, cuando ellos llegan, obviamente como que destapan la coladera, y ven todo lo, lo podrido que está ahí, de los, de los fantasmas, o los demonios, que entonces, eso, cuando tienen que tomar acciones, eh, y, y lo peor de todo, es que como que no tienen el permiso de la iglesia, y ellos así como que dicen, pues ni verga, güey, ni modo, hay que etaurarle, porque no tenemos con qué, no, entonces la parte chida, pues desde que empiezan con esa investigación, y te van sacando las cosas poco a poco, durante las películas, para que llegues al desinlace final, yo creo que sí deberías de verlas, y siento que son mejor que la monja, porque la monja, si, si la viste así de primera, en primer plano, sin verlas anteriores, te quedas así, el tema no es tanto la historia, qué pedo, o sea, créeme que, que no me quejo tanto por la historia, me quejo por el hecho, de que no cumplen con, esa finalidad de ser de terror, que te lleven de asustar, güey, no, es que la monja no, güey, o sea, no, no es tanto de que, es que la historia, no, la historia, omítela, porque sí, yo he sido muy pincho fan de las historias, pero o sea, en concreto con las películas de terror, mi única queja más allá de la historia, que obviamente también la voy a criticar, sí o no, pero, tiene que asustar, y si no me asusta, pues voy a decir, no mames, qué pedo, cabrón, que esa es la finalidad, es como si me dices, te voy a recomendar una pinche, este, película de comedia, güey, no me vas a reír así como que, ah, ¿dónde estuvo lo cómico? ¿no? O sea, no mames, exactamente lo mismo con esto. Yo siento que te espantan más la 1 y la 2, y digo espantar entre comillas, repito, la 1 y la 2, que la de la monja, definitivamente. Yo creo que me espantan más mis estados de cuenta, cabrón. Bueno, cabrón, me recomendaste la de, ¿cómo se llama esa chingadera? ¿Cuál de todas? La que me acabas de recomendar. No, la de, Bird Box, ¿cómo se llama? Ah, la de Barcelona, Bird Box. Ya ves que salió una película que se llama Bird Box, pero la protagonista es esta, ¿Samma Hayek? No, no es el Mahayek, pendejo. Sara Bullock, ¿no? Sandra Bullock, es San Meringuez. Y la vi, y me quedé así de, está muy pendeja la película, ¿no? O sea, la neta, yo sí dije, güey, qué pedo. Pero para que veas que todavía la puedes mejorar más, obviamente de la 2. Y ve luego la española que me recomendaste tú, y me quedé así de, mmm, se salieron de. Pero es Argentina, ¿no? No, es española. No, porque dice Bird Box, este, Barcelona, así se llama, Bird Box Barcelona. Pero Barcelona también hay en Argentina, Pero esto es en España, cabrón. Ah, pinche chamaco necio, cabrón. O sea, ¿te imaginas un Bird Box en Argentina? Vamos a hacer un Bird Box con el marco, boludo, coño, la puta la madre que me parió, boludo. puros narizones, güey. Se hagan agarrar la nariz, te sacan los ojos, güey, ahí. güey, abusado, porque no te vas a quedar tuerto, ¿eh? No, yo creo que, yo es que siento que la española, güey, me cae, me molestó eso, otra vez que se vayan por el apartado religioso, científico religioso, y lo que no pasaba en la de Sandra Bullock, que ya empezaron a haber gente que eran manipulados, que estaban como contagiados, por decirlo así, pero no sufrían el efecto, o no los podías detectar que tenían ese efecto de contagio, así de esas, na mames. Y al final también todo pedorro. Pero bueno, eso, por esa pinche película. Bueno, bueno, ya para concluir, porque nos hicimos, hicimos un chingo de comentarios a lo pendejo, pero díganme, para, para cerrar este podcast, porque si no, nos vamos a seguir discutiendo pendejadas, y no vamos a llegar a nada. ¿Qué opinan? ¿Están, están saliendo películas de terror chidas, o no? Sinceramente, ustedes. Nel. Personalmente consideraría, el problema, que tienen las películas de terror, es que le meten mucho lore, a sus personajes, que no sale en la película. Perdón, perdón, pero es como que, entonces, ¿para qué me? Perdón, perdón que sea pendejo, pero ¿qué significa lore? ¿Haz de cuenta que no sé? Es la historia de trasfondo, es la historia de trasfondo, de que tiene este personaje, es como, volviendo un poquito a esto, esta película de Annabelle, cuando sale la hija de los Warren, que están en el domicilio, sale una armadura, y tú te quedas de, bueno, se escuchan voces, y entonces, madre, ¿y este güey qué? Ah, pues te lo explican, o sea, su historia, su lore, pero no en la película, sino ya en información externa, entonces, te quedas de, entonces, ¿para qué lo pones? Yo personalmente considero, que las películas, las están enfocando mal, en vez de explicar ciertos hechos, ciertos personajes, los nada más los meten de relleno, tal cual, ok, comparto contigo, pero en el conjuro, si está bien explicado todo, güey, si, en este caso, si, ok, ok, nada más para aterrizar, bien, pues, yo vi, la última película que se lanzó, la fui a ver al cine, pensando que me iba a espantar, bien sabroso, con el audio del sonido del cine, y la chingada, y sus, y su nueva pantalla, con, ya dicen que tiene, este, iluminación, en LED, según presumen, fui a ver la de, la noche del demonio, ya no me, la puerta roja, creo que se llama, no mal recuerdo, bueno mames, o sea, si la de la monja, es una basura, güey, esta, está peor, yo siento que la neta, el cine de terror, se nos está cayendo, doctor, se nos está cayendo a pedazos, y nadie hace nada, nada, no sé qué opinas tú, mi querido Marcos, si va en decadencia, y muy feo, la verdad, porque ya se vuelve, muy perdón, la película, me da más miedo, la de, la noche de los muertos vivientes, creo que es de los 60, güey, de los 40, es una película en blanco y negro, güey, me da más miedo, güey, no sé si la llegaron a ver, el protagonista es un güey negrito, déjame ver de qué años exactamente, pero si, no me acuerdo, si se llama así, despertar, de los muertos, vivientes, pero si se llamará así, o no, no se queden callados, también viene la, no sé, perdón, es que me quedé dormido, güey, me quedé dormido, no, pues es que ya de esas películas, ya estoy perdido, güey, ya la neta, yo ya ni las veo, ya me cagan el palo, que no me asusten, o sea, la neta, ya de un tiempo para acá, de hace muchísimos años para acá, yo no veo películas, salvo que me las recomienden, con ese objetivo, de que me digan, si te va a meter un susto, güey, y pues ve a sus mamadas, pero, pues este, si no hace nada, o sea, si no, es que el problema, y yo creo que si va por ahí, lo que decía al principio, de que, se tienen que censurar ellos mismos, pero, si te vas por el, el cine japonés, de miedo, puta madre, ahí si, no te puedo decir, que si te da, mucho miedo, pero si llega un punto, en el que te causa, este shock, de decir, que va a pasar, y esto, y aquello, inclusive hasta el cine gore, con el cine japonés, la verdad es que, el cine japonés, en el ámbito, del miedo, si podría un poco, ahí, mejorar, lo que estamos viendo, en la actualidad, pero, pues ese es el tema, o sea, el películas japonesas, no llegan aquí a occidente, entonces, es, y aparte el problema, también es buscar una película, que esté con traducción, o mínimo subtítulos, porque la gran mayoría, no la subtitulan, entonces, es un, es un problema, personalmente, de hecho, la película que te decía, perdón, nada más, era la noche de los muertos vivientes, de 1968, imagínate, me acabo de ver, también otra película, de Netflix, ay, no me acuerdo ni, cómo se llama, Dead, bueno, estuvo, en la muerte del demonio, algo así se llama, Dead Devil, cómo se llama, Dead Devil, a huevo, no, se llama Dead Evil, cómo, cómo, cómo está en español, cómo se ve en español, maldad, no, el demonio verguero, bueno, el chiste es que se llama, el despertar, no, The Rise, Dead Devil, The Rise, que está en HBO Max, yo recuerdo haberla visto en Netflix, pero creo que, le vi en HBO, y güey, también está de la verga, güey, dije, me quedé así de, güey, es más sangre a lo pendejo, es que también, el despertar, les apuestan mucho eso, nada más, salpicar todo de sangre, ya creen que eso ya es miedo, que, sí, 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 y eso da coraje, le da miedo, no, la neta, eso sí, no, no lo disfruto, pero no, no, no es apostarle todo a eso, es parte de, pero no es el hecho, es una de un libro, sí, porque, bueno, esta que vi, es la como la segunda entrega, no, porque está la primera, que se llama, el despertar del, del diablo, o del demonio, y yo la que vi, ya, ya, esta es la segunda parte, no vi la primera, pero ya con ver esta, me quedé así de, güey, ya no voy a ver la segunda parte, no mames, pues es que sí, güey, dicen que las segundas entregas, nunca fueron buenas, yo creo que hay excepciones, pero, no, qué pasó, Gears 2, Gears 2, Rec 2, yo digo que hay excepciones, Batman el caballero, pero ya, el Batman el 37, quedaron mal, si tuviste mala experiencia, con una ya no te van a dar ganas, de ver la otra, no, eso sí, así es, es curioso, también porque, en sus críticas, el 65%, le dio el bien, el resto no, y es una adaptación del despertar del diablo, esa adaptación, así es, no es continuación, según ellos, no, porque, porque, porque la que está, es The Rise, el despertar, y antes de esa, si hay otra que se llama así, despertar del diablo, ¿por qué sería, el otro es Evil Dead, de 1981, Evil Dead 2, de 1987, y Army of the Darkness, 1992, en teoría, fue la, fue la remasterización, de la 1, verga, ya no hagan remasterización, de 1980, lo, lo cual nos, cuando nos dice, lo cual nos dice, que cuando hacen, ese tipo de pendejadas, cuando ya no hay creatividad, y copian algo que ya, que fue bueno, lo echan a perder, como siempre, intentan mejorarlo, no, 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 no intentaron, intentan, no, no lo logran, no, es que no, dice por ahí una frase, que, Poderes me la comentaba, no arregle lo que, exactamente, para que reparar, lo que no está roto, si, pero pues, ve los vegos, lo que se está quieto, se deja quieto, ya, exactamente, y hablando de quietos, ya me estoy poniendo nervioso, yo creo que ya es momento de irnos, y esto fue un podcast, en el cual, señores y señores, nos despedimos de todos ustedes, porque, si seguimos hablando de películas de terror, nos vamos a agarrar a chingadas, porque no nos ponemos de acuerdo, solamente vamos a estar de acuerdo, en algo, ahorita, es la decadencia, de las películas de terror, estamos de acuerdo, bueno, pues bueno, ya, no teníamos nada que más hablar, fue un episodio más, para todos ustedes, estamos reventándola bien cabrón, y más con el marco, se nos dispararon las visitas, los likes, y todo, los ingresos, que no lo sepa, pero se nos está, se nos estamos yendo al, al, al boom poder, nos vamos a ir al, al estrellato, vamos a terminar con la huelga, en Hollywood, la huelga, en Hollywood, para llegar a la fama, mi querido poder, como ves, gracias al comandante Marcos, que nos acompaña, no, pues está, está perfectísimo, nos está catapultando, y eso está muy chingón, y pues bueno, muchas gracias, este, mi queridísimo, chunco, y pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon, hasta este punto, no se olviden por ahí, de comentar, dar like, y recomendar precisamente, este podcast, que es simple y sencillamente suyo, y pues bueno, yo soy poder latino, y nos escuchamos en la próxima. ¿Sabes qué me gustaría, antes de, de pedirle a, a Marcos que se despida, que, que fuera interactivo, y que nos comentaran ellos, que nos recomendaran, dos cosas, uno, que nos recomendaran una película de terror, y dos, que nos dijeran, que película de terror no ver, o sea, la más patética que hayan visto, ¿cómo ven? Ok, la más chingona que hayan visto, y la más culera. Exactamente, para que si sea interactivo, y podamos ver, y ya después, si se puede, dar una, las vemos, y les damos nuestra opinión, y la compartimos entre todos. Bueno bien, ahora si mi querido Marcos, despídase señor. Ahí nos vemos, ahí nos vemos muchachos, se cuidan todos, segunda vez que estoy aquí, en este podcast, como ya es costumbre, bien, no se pierda, no se pierda, hijos de su madre, se cuidan, se protegen, y nos vemos hasta la próxima. Che Marcos, ya es 30 en topic, ya se volvió famoso, ya es, ya están en todas las redes sociales, nos estamos yendo hasta la boom, hasta la luna, vamos a llegar. Pero bueno señores y señores, este fue el podcast, tu podcast favorito, una edición más, otro episodio más, para todos ustedes, yo soy Dracón, y nos vemos en esto que es tu podcast, Toma Libre, nos vemos hasta la próxima, y bye bye señores y señores, bye. Adiós. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo, el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar el ingeniero Changuito, nos vemos hasta la próxima. Adiós.